Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal del viento y de la luz Siento el caminar, toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre el río que libera en mi voz Su caudal Soy reto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral Subo desde el sur hacia la entraña América Y total, pura raíz de un grito destinado a crecer Ya está ya Todas las voces, todas Todas las manos, todas Toda la sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta, hermano América Hermano Almeri, libera tu esperanza Con un grito en la voz 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 de luz Colombia al valle capital, Cuba de alto sol, nombré en el viento a México ancestral, continente azul, de Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país. Por la paz, todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz, en la voz. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza, con un grito en la voz. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza.